Noticias de último momento sobre, precisamente sobre Messi, ¿no Pablo? Exactamente, atención, esto está ocurriendo ahora en Barcelona. Ese hombre que entra, remera blanca, jean y zapatillas blancas, es Jorge Messi a reunirse con Joan Laporta, presidente del Barcelona. Esto está ocurriendo ahora en Barcelona, reunión entre Jorge Messi, padre, agente, representante de Leo y el Club Barcelona. Está ocurriendo ahora, minutos después de lo que contamos en Arriba Argentinos, que la Liga Española aprobó el plan de viabilidad para que el Barcelona pueda fichar a Messi siempre y cuando Barcelona haga una venta importante de un futbolista. Es decir, están las cartas sobre la mesa y el Barcelona. En este momento, reunido con Jorge Messi, está haciendo el intento final por contratar a Leo Messi. Las condiciones están puestas, las cartas están sobre la mesa. Habrá que ver si Jorge y Leo Messi aceptan los tiempos que necesita el Barcelona para vender un jugador y para que este plan de viabilidad aprobado por la Liga pueda hacerse real y Messi pueda jugar en el Barça. Recordemos, atención con esto también, que desde Arabia Saudita aseguran que entre mañana y el miércoles Leo Messi estaría firmando con el Al-Hilal. Estos son los reportes periodísticos que llegan desde Riyadh, desde la capital de Arabia Saudita. El Club Al-Hilal y la Liga Árabe enviaron a París, donde todavía está Leo Messi, agentes para que Messi firme un precontrato con el Al-Hilal, una oferta multidisciplinaria para Messi. Pablo, son horas decisivas ahora, porque esta reunión es por el sí o por el no la que está teniendo el Barcelona. A ver qué viabilidad tiene el plan de Barcelona para... Y en caso de que no tenga viabilidad, aceptaría lo de Arabia Saudita. Exactamente. Cara a cara, en este momento en Barcelona, Jorge Messi, escuchando al presidente del Barça, si es viable, si no es viable, cuáles son los tiempos para poder fichar a Messi. Si no, desde Riyadh aseguran que Messi en las próximas horas daría el sí para jugar en el Al-Hilal, una oferta multimillonaria. Y además, y esto no hay que descartarlo, está la oferta formal y ya oficial del Inter Miami, para que Messi juegue en los Estados Unidos, una oferta económica que supera la del Barcelona, pero que es absolutamente inferior a la de Arabia Saudita. Atención con este video, atención con lo que está pasando ahora en este momento en Barcelona, porque Jorge Messi está reunido con el presidente del club. Bien, muy bien, vamos a ampliar en instantes. Ahora, Jimena.